¿Qué onda, bucha? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Zahín González y voy a dejar que el otro gordo se presente. Bienvenidos al cuarto podcast de gordos. Qué bueno a que estén escuchando. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Braulio y de verdad un placer poder estar aquí. ¿Qué onda, bucha? ¿Cómo estás? Ahí tranquilo vos, con varias cosas que hacer. Echando punta estos días, man. Que ha tocado como trabajar un poquito más, arduo. Me ha tocado, pero ahí vamos, mano. ¿Y vos qué onda? ¿Qué tal? Aquí vos, bien. Hoy descansando. Nítido. Pero bien ahí ocupado siempre, tomando las cosas tranquilas, avanzando en lo que tengo que avanzar y haciendo algunas cosas, tomando unas decisiones para el futuro. Sí, me di cuenta de tu estado vos. ¿Cuántas semanas faltan? No sé vos, 106 días, pero ahí dejemos. Pero esos 106 días y te... Al final, al final creo que... Bueno, hay decisiones buenas como esta y es una de las mejores decisiones. A ver, a ver, ¿qué decisión es esta? Porque hay mucha gente que no entiende lo que estamos hablando. ¿Qué va a pasar con Braulio? Que el espíritu le revele. No, creo que es una buena decisión cuando... Pero, ¿qué cosa? ¿Qué decisión? Si la dejás delante de los hombres, ella te va a negar. No, no estoy negando nada. Solo estoy siendo un poco confidencial, ¿no, mucha? O sea, dentro de 105 días, ayer puse el estado 106 días, hoy son 105. Tengo una cuenta ahí regresiva. Pues me voy a casar, ¿qué? Estoy emocionado. Se nota vos. La verdad que sí. Nunca publicas estados, la verdad. Y ver ese estado fue así como, órale. Bueno, hay cosas que requieren ser públicos. No requieren. Que te sentís bien publicarlas, creo yo. Y es algo que me llena y estoy muy emocionado. Dentro de 105 días ya voy a estar casado. A esta hora, precisamente. Pero, muy emocionado. Y pues te digo, son esas decisiones que ahorita recordando. Y vos has estado en algunas etapas de todo este proceso. Y son decisiones que cuando empiezas a orar o a buscar una relación. O a querer tener una relación. Pues hay muchas cosas que te pones a pensar. Y es un asunto de decidir al final qué es lo que querés. No con quién querés, sino qué es lo que querés. Porque creo que de ahí parte el punto, qué es lo que querés. Y empezás a tomar decisiones. Y ese fue el proceso ya. Un proceso casi de dos años. Ahora en diciembre vamos a cumplir dos años. Y imagínate, pasa rápido el tiempo. Emocionado, de verdad. Pero hay otras decisiones como... No sé. A ver, a ver. ¿Qué decisiones te han costado tomar en la vida? Hablemos de eso. O sea, ¿qué decisiones nos ha costado tomar en la vida? Bueno. Quizás decisiones que te han costado. Y que no precisamente repercuten mucho en el futuro. Creo que es hacer lo que ahora estoy haciendo. En el inicio me costó un montón asimilar esta decisión. Que me tiene ya casi nueve años fuera de mi casa. Lejos de mis hermanos. Pero es una decisión que trae sus buenas consecuencias. Conocer gente. Compartir con personas. Conocer al amor de tu vida. Y a un paso de eso. Y hacer muchos proyectos que al final, en el momento cuando decidís, pues sí te cuesta. A mí me costó un montón decir, bueno, me voy al seminario. Y después en el camino pensar, bueno, pero al final, ¿qué voy a hacer esto? ¿Para qué me va a servir? ¿A qué me voy a dedicar? Y todo eso que creo que está allí presente cuando empezás por la decisión. Bueno, pero ahora, Abos, una decisión así que te haya marcado y decir, hermano, esa decisión fue buenísima. Una decisión que me haya marcado. Sí, porque hay decisiones como, por ejemplo, decir, ¿uso hoy gorra o no uso gorra? Sí, entiendo. Pero creo que hay decisiones que no fueron precisamente buenísimas, pero que también te marcan. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, personalmente una de las decisiones que a lo mejor me marcaron y que fueron, bueno, en su tiempo bueno, fue bueno, fue el hecho de ir a estudiar al seminario, aunque no quería. O sea, ¿cómo así? No quería, pero sí me decidí por ir. Es todo un rollo, era un güiro humano, tenía, no sé, estaba, creo que cumpliendo la mayoría de edad, no recuerdo, tenía como 18 años, no recuerdo, pero tomé la decisión de ir y estudiar. Y es que la decisión más fuerte fue después, ya cuando estaba estudiando en el seminario. Ya después yo fui y no pensé que llegara a ver como, aún en el seminario, como que escogieras como el énfasis, ¿no? El énfasis es como el área a la cual que querés especializarse, podría decir, tu área de especialización. Y yo estaba entre misiones, pastorado, estaba también teología, ¿va a vos? Y, mano, empecé por misiones, que me llegó, o sea, bastante bueno, la verdad. Estuve todo un año con el equipo de misiones y toda la onda, hasta me fui para el PT en ese año, mano, por un mes. Y no a flores, ¿va a vos? Vos fuiste esa experiencia, supongo, sino a la selva, ¿va a vos? Pero al final tomé teología, pero en el camino, vamos, conforme fui avanzando, la verdad es que ya en el último año ya no tomé los cursos de hebreo, decidí tomar otros cursos. Y esa fue otra decisión que marcó mi vida, porque ya cuando me gradué, no me gradué de una licenciatura en Biblia y Ministerio con énfasis en teología, sino solo me gradué con una licenciatura en Biblia y Ministerio, ¿va a vos? Porque pues tenía un cacho, agarré como que un cacho de todo ahí. Pero esas fueron decisiones que marcaron mi vida, que fueron buenas, ¿va a vos? ¿Alguna vez tomaste alguna mala decisión que haya marcado tu vida? Bueno, creo que no hay malas decisiones, solo decisiones que traen consecuencias que muchas veces no he esperado. Bueno, o sea, sí hay decisiones que traen una consecuencia mala y una buena. Una que yo entendí, después de cuatro años de estar igual en el seminario, es preguntarme si esa decisión había sido la correcta. Perder a dos personas que quería tanto, a mi hermano y a mi mamá, me llevó a reevaluar si esa era como la decisión correcta. Al final, esa decisión, bueno, la consecuencia de la decisión, me hizo más fuerte igual. Marcó mucho, Dios fue trabajando muchas áreas en mi vida y no me arrepiento. O sea, si me dijeran, mira, si regresas el tiempo y... No, no me arrepentiría de volver a tomar esa decisión. He aprendido mucho todo este tiempo fuera de casa. Y la verdad, pues, esas decisiones que muchas veces te marcan para una consecuencia buena o una consecuencia que vos no te esperas, muchas veces lo que hay que ver, porque a veces ya estás metido en esa consecuencia y no te da tiempo como de evaluar. O como de lamentarte y decir por qué tomé esta decisión o por qué lo hice. Y creo que, al final, muchas veces Dios también permite que pases por eso para que aprendas. Y ese es el punto, aprender de las cosas para no volver a hacerlas. Decisiones malas, sí, pues, he tenido algunas allí como... ¿Qué te digo? Decisión que después dije, ala, no la hubiera tomado, pero ya había pasado. Entonces, al final digo, no volvería a tomar una decisión similar a esta. Eso creo que queda. Y de eso tendés. Correcto. Bueno, yo realmente... Está la letra de una canción que me encanta. A lo mejor lo he escuchado. No te vas a poner a cantar, por favor. No, no, no. Es de Pablo Olivares, en la cornisa. Es algo... Bueno, para muchos podría ser algo fuerte. No sé si la has escuchado. Sí, sí, la he escuchado. Bueno, me encanta una estrofa y dice, Aprender, aunque hayas cometido un error, nunca es tarde para el cambio. Si te haces mejor, guarda lo bueno que te pasa en este día hoy, porque lo triste ya sabes que nunca te sirvió. No te alejes del camino que te salvará. Sé que es duro, pero es una oportunidad. En un mundo donde sobrevives una vez y no puedes decirle a nadie que te sentís mal. Me llega porque yo, a lo mejor, he tomado muchas como... Bueno, yo diría que decisiones de manera incorrecta. Y muchas. O sea, en la vida amorosa, y vos supiste esa experiencia que me marcó bien fuerte. ¿Puedo mirar un poco de esa? Al final de esa cuestión amorosa, creo que... Ese trago amargo. Ese trago amargo. Creo que primero yo no sabía qué era lo que quería. Lo otro es, no estaba suficiente maduro. O sea, si voy al rollo y regreso, digo, o sea... Ahí yo tuve muchas situaciones, babos, personalmente, lo digo. Que me llevaron a tomar esa decisión y actué no pensando quizás de una forma racional, sino actué más por impulsos, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá. Por dejarme llevar como por el momento, ¿me entiendes? O sea, eso lo digo yo personalmente, babos. Pero, pero, ¿ves? O sea, a ese punto, ahorita, hablando y perdón por interrumpirte, pero es aprender de esa decisión. Correcto. Y créeme, esa relación yo no la veo como... O sea, en el momento sí lo vi como algo que... Y me dolió, mano. O sea, fue feo, fue horrible, pero aprendí de esa onda, Oz. O sea, aprendí de esa decisión. Y, o sea, posteriormente, Oz, vas y tomás decisiones de una forma más sabia, ¿no? Por ahí se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y, bueno, la idea es que los viejos normalmente tienen... Idealmente tendrían que tener como más sabiduría en la toma de decisiones porque han pasado por situaciones complicadas, ¿va, Oz? Experiencias. Ajá, vivencias y toda esa onda. Que no es lo mismo, por cierto, que te digan a que lo vivas. Porque mucha gente te puede decir, no hagas esto, no hagas lo otro, pero cuando vas y vos sos el que se va a ir a estrellar contra el muro, brother, esa es otra onda. Sí, entonces te voy a... Bueno, para los que nos están escuchando y quieran un consejo ahí de una relación, de un trago amargo... Sigan a Quique Torres en su podcast, Quique Pastores. He aprendido mucho de ese cuate acerca de las relaciones, la verdad. Sí, y te digo, o sea, también hay muchas veces que tomamos decisiones y no somos conscientes que son decisiones para nuestra vida o decisiones personales. Y te digo, un ejemplo bastante claro y me sucedía muchas veces a menudo, era que me compré algunas veces unas playeras porque miraba que estaban... que era tendencia, que la Mara usaba de esas playeras y decía, ¡ay, qué chileras! Y miraba dos, tres y decía, me voy a comprar una porque todos están usando. Y te das cuenta después que ese color de playera pues no combina con vos y terminas dejándola o regalando. Y dices, ¡ay, qué mala decisión! O un par de zapatos o... Muchas veces nos dejamos guiar por las cosas que están presentes en otras personas y decimos, si aquel tomó esa decisión, por ejemplo, si compras un teléfono, un buen teléfono, pero si no le vas a dar el uso y lo compras solo porque alguien más... O sea, esa decisión también no te va a ayudar en nada. O sea, tienes que tomar una decisión siendo consciente de cómo eso te va a ayudar y de qué manera puede traer aprendizaje o beneficio a tu vida. Y hablando de relaciones amorosas, si vos no hablas, yo no hablo. No, la vamos a dejar ahí. Hablando de relaciones amorosas, llega el punto de querer tomar una decisión y muchas veces una decisión apresurada que no te va a llevar absolutamente a nada. O suele pasar que la pensás mucho. Eso me pasa a mí. O sea, que pienso mucho en las ondas y le estás dando vuelta como al asunto, al asunto ir al... No sé si te pasa a vos, pero a mí también me da eso como que darle vuelta y vuelta y vuelta y vos sos testigo de eso. No, sí. Está como el pensar en la consecuencia y muchas veces afecta más lo que crees que va a pasar que muchas veces no va a pasar. O sea, mira, déjame contarte algo. A ver, ponernos tu corazón, amigo. Bueno, ahí les va mucha... No, es chistoso porque cuando yo le pedí a mi novia, la que ahora es mi novia y futuramente mi esposa, pero cuando yo le pedí que fuera mi novia... Te dijo que no. No, no, no me dijo que no. La pensé y la repensé. ¿Por qué? Porque habían como más respuestas negativas dentro de mi cabeza o prejuicios de que íbamos a decir que no. Y entonces estuve pensando y dije, bueno, si me dice de esto, voy a responder. Y tenía como 10 respuestas a las respuestas negativas que yo pensaba que a mí iba a... Y miramos, fue todo diferente. Yo creo que... No sé. Las cosas se dieron muy, muy naturales y eso ayudó también. Pero si la hubiera pensado y repensado, creo que estuviera todavía, no sé, esperando que descienda del cielo, que el Señor la envíe y... No sé, cosas como esas, pero... Yo estoy esperando que desciendaos, de verdad. Que bajen una nube, güey, y que llegue y el Señor me diga, esta es, hijo mío. Esta es. Bueno, igual, si no... Al final sí te vas a casar, Adi. Yo tengo... Sí, yo sé que sí, pero primero tiene que bajar del cielo, brother. Sí, te vas a casar y vas a estar allí en las bodas del Cordero. Bueno, sí. Aunque sea hasta allá, pero allá va a haber algo, ¿no? Y, mira, para todos los que... Para todos los que están escuchando, o sea, si están en el punto de tomar una decisión, muchas solo piensen qué tanto esta decisión, o sea, sean conscientes qué tanto esta decisión les va a ayudar, va a mejorar quizás su actitud o les va a traer un aprendizaje. Y de eso se trata. Y pensar en las consecuencias. Claro, o sea, tenés que ser consciente de las consecuencias, pero no dejarte como... No aferrarte a esas consecuencias y dejar que pase. Siempre lo hemos dicho, o sea, tomás decisiones desde el momento en que te levantás. Correcto. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a bañar primero? ¿O vas a desayunar? ¿O qué onda? Bueno, Adin, ni despierto hasta mediodía, creo, pero... Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Te bañas o almorzas? Me baño normalmente, luego voy y almuerzo. Ah, y me pongo a leer la prensa, ¿verdad? Yo creí que la Biblia. Ah, sí, también la Biblia. Bueno, yo soy más de... La Biblia a la noche. Soy más nocturno, carnal, para eso. Sí, y todas esas decisiones, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu día? ¿Cómo vas a vestir? Las chicas, por ejemplo, he visto. Y también algunos hombres, o sea, tienen que combinarse la ropa. O sea, outfit. ¿Cómo? Outfit, papá, así se dice. No se dice vestimenta, se dice outfit. Bueno, creo que me estoy quedando ahí un poquito rezagado. Voy a ponerme ahí a leer el... Por favor. No, pero... O sea, hello, papá. Bueno, muchachos, edúquenme. Entonces, te rollo. Bueno, este asunto de las decisiones creo que está tan presente en nuestra vida, o sea, presente de qué querer hacer. Ahora, ¿cómo podemos tomar decisiones sabias? Es decir, porque a veces tomamos decisiones solo por impulso, vamos. Y yo pienso que... O sea, sí, no es que exista una sola fórmula o decir, hace esto para tomar una decisión sabia. Yo pienso que hay como ciertas cosas, a lo mejor tips, consejos que podemos seguir para tomar decisiones. Bueno, creo que vos lo acabas de decir y no hay como una fórmula o decir que haya un libro. Bueno, libros hay, pero no sé qué tan buenos sean. En decir, tips para tomar las mejores decisiones. Diez consejos. Creo que más que consejo, creo que hay que estar consciente, uno, de la situación que aparece en la misma Biblia. deja al necio en su camino, apártate, apártate y sé sabio y prudente en tus propias decisiones. Y cuando habla de sabiduría y prudencia, creo que allí mismo en la Biblia hay cosas que te llevan a pensar, cosas buenas y cosas como... que el fin al final son consecuencias que te van a doler y no es que alguien te ponga bajo amenaza para que tomes una decisión, sino tienes que pensarla y saber si esa decisión al final va a contribuir a que seas una mejor persona, a que disfrutes mejor, a que estés mejor. Creo que ese sería el punto, partir desde ahí. Y yo pienso que que también, o sea, yo recuerdo historias en la Biblia, precisamente hay una historia que a mí me... como que me encanta, me llega, es la historia de Roboam y todo ese rollo. No sé si vos te recordás de Roboam, el hijo de Salomón, creo que ese era, Roboam. Porque a mí me llega, porque este cuate llegó a gobernar el pueblo, y o sea, Salomón tenía como impuestos, ¿no? Y toda la onda hacia el pueblo y vienen los ancianos y le dicen al hijo de Salomón, le dicen a Roboam y le dicen, mira, o sea, baja los impuestos al pueblo y entonces los ancianos que eran sabios porque habían estado en este rollo metidos, le dan este consejo, pero Roboam al final va con sus cuates, va, y los cuates le dicen, si la gente pudo aguantar todos esos impuestos que tu papá Salomón les estuvo cobrando, o sea, subirles ahorita aún más los impuestos y eso terminó haciendo y eso llevó, esa decisión de Roboam llevó a dividir al reino de Israel y puche camano, o sea, imagínate, una decisión así como esa, qué gruesa, porque al final a lo mejor aquel no estaba pensando en eso, pero terminó como resultando en eso, un principio que al menos yo puedo encontrar ahí es, acude a aquellas personas que han pasado por esos procesos o que han vivido esos procesos, no precisamente gente vieja, por cierto, porque hay gente vieja que no es como ni muy sabia ni muy prudente, pero hay gente que es sabia, acude a esa persona sabia, que al menos han pasado por esos procesos, creo que eso te puede ayudar a darte como un panorama o una perspectiva. Exacto, y algo que vos decías y es bien interesante es el asunto, por ejemplo, de tomar una decisión y que la consecuencia no simplemente traiga bien para vos o una consecuencia mala que también vaya a arrastrar a muchas más personas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, bueno, la mayoría somos hijos, hermanos, novios, no sé, o sea, tenés una relación y tenés personas que están a tu alrededor y muchas veces tus decisiones van a afectar a las personas que están alrededor, para bien o para mal, sería ideal y sería lo mejor que tus decisiones afecten para bien a las personas, pero qué te digo de un hijo rebelde que hace que sus consecuencias son las lágrimas de sus padres y muchas veces pasa, yo en algún momento tomé decisiones que lastimaron a las personas, bueno, las consecuencias alcanzaron y lastimaron a las personas que estaban alrededor alrededor de mí y entonces te pones a pensar en eso, también en una relación, por ejemplo, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, esas decisiones que no solo te van a afectar, sino van a afectar a las demás personas esposos, y creo que hay gente adulta que los escucha, por cierto, saludos a toda la gente que nos escucha desde distintos lugares, sí, estaba viendo ahí que hay gente de 34, 35, 36 y 37 años que nos escucha, bueno, eso dice la barra, la estadística, pero no sé qué tan cierto sea. Bueno, para todo, muchas, si hay niños, jóvenes, adolescentes, adultos, un fuerte abrazo, pero la idea es que las decisiones muchas veces van a alcanzar a las personas que tenemos alrededor y ahí entra, creo que uno de los principios bíblicos, primero, amar al Señor, amar al Señor y amarlo con todo, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, qué decisiones voy a tomar yo que me afecten a mí y que van a afectar a las demás personas, o sea, es un rollo bien complejo, pero es la verdad, o sea, cómo mis decisiones van a afectar a las demás personas, en el caso de Roboam, como su decisión no solo afectó a él, pues la intención me imagino era llenar un poco más los bolsillos, pero una decisión que al final trajo consecuencias no solo para él, sino para todo el pueblo que terminó dividiéndose. Ahora, una de las cosas también creo que hay que tomar en cuenta es que Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor y no es ese temor de miedo que te va a mandar un trueno que te vaya a partir sino es esa obediencia, obediencia a sus consejos, prudencia. y temor y temor tiene más la idea de confianza al menos en ese sentido, o sea, en el sentido de que vos venís y le hablas a Dios, bueno, yo, bueno, hablar, cuando digo hablar es orar, o sea, venís y le hablas a Dios, te contás eso, y que él te guíe en la palabra, que te enseñe, que te instiga en eso, como vos decías, pienso, que esa es la mejor manera de tomar decisiones. Ahora, Braulio, yo no sé, pero, ¿vos crees que hay decisiones que vayan a veces en contra, a veces de la familia o de nuestros seres queridos, pero, pero son en obediencia a Dios? ¿Qué pensás acerca de eso? Por ejemplo, una persona que decide, por ejemplo, qué sé yo, dedicarse a servir en, qué sé yo, en las misiones, en el pastorado, dedicarse a servir en alguna otra área, y su familia de repente le dice que no, ¿me entiendes? ¿Qué pensás acerca de esas decisiones? Bueno, no sé, creo que es bien complicado saber si es una decisión en obediencia a Dios, ¿por qué? Porque muchas veces Dios creo que va a buscar siempre como el bienestar, no solo de la persona en obediencia a Dios, sino también de la persona que está en alrededor y era lo que decía, pero, ¿por qué muchas veces se da el asunto de que alguien, ya sea los padres, no están de acuerdo? Muchas veces los padres quieren que el hijo vaya a un seminario y el hijo no quiere, ¿por qué? o cuando los padres no quieren que el hijo sirva, porque hay circunstancias o quizás alguna situación que alguno de los dos no ha comprendido la obediencia que implica muchas veces dejar de hacer lo que uno está haciendo y seguir a Dios. Correcto. Ok, ese es el punto, porque los padres muchas veces no quieren dejar ir al bebé de 25 años porque pobrecito le puede pasar algo, le puede faltar algo, entonces, no, mi hijo, esa no es la voluntad de Dios. No han entendido el punto ese de que muchas veces la obediencia a Dios requiere de que salgas y vayas. Ahora, cuando es una una excusa para irse, creo que también está mal por el otro lado, pero creo que al final hay las decisiones siempre que costan. Yo recuerdo cuando me fui de casa y le dije a mi mamá, mami, voy a ir al seminario, me dijo, ¿cuánto tiempo? Creo que son cuatro años y ella vio los cuatro años y de verdad, mi mamá no era profeta, por supuesto, pero me dijo, mi hijo, no van a ser cuatro años, va a ser más. Y que el señor que ayude. Y me lo dijo un día antes y me dijo, estoy tan orgullosa por lo que vas a hacer y de verdad te voy a apoyar con todo lo que esté a mi alcance. Claro, eso fue un día antes. Al siguiente día cuando me despedí, toda la carga emocional de despedirte de la persona con la que has estado y a mí me tocó una relación muy apegada con mi mamá después de que mi papá murió. Y entonces, el asunto de de despedirse, de dejar a las personas que amas también duele, pero sin obediencia. Y al final, Dios transforma eso en una experiencia enriquecedora, no solo para vos, sino también para las personas que te aman. Y mira, una cosa, quiero contarla así rápidamente, una cosa que yo aprendí a lo largo de estos años, es que cuando mi mamá murió, las mismas palabras que ella me dijo y que tienen una gran implicación para mí, fueron esas que siguiera obediente, que me siguiera forzando, que incluso si había algo que perder por amor a Dios, que lo hiciera. Al final, Dios iba a recompensar y te digo, Dios ha recompensado y no tengo duda de eso. Me ha bendecido todo este tiempo, bueno, bendecido en un lenguaje cristiano, no me ha faltado nada, Dios ha provisto. Ha sido buena onda. Hasta, hasta lo que yo muchas veces no me he imaginado. Y estoy seguro que mi mamá está en un mejor lugar y esa decisión pues ha marcado nuestra familia, ha traído cosas buenas y entonces esa situación es bien interesante. Y mira, un pasaje que ella me decía era el de Josué 1, no esfuérzate, dice valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Ah, bueno, dije, no, no voy a temer porque Jehová estará conmigo, pero con el tiempo entendí que hay una implicación, o sea, te tienes que esforzar y tienes que ser valiente para diario tomar decisiones que muchas veces te va a tocar poner la cara y son decisiones es que Dios al final él no te va a decir qué elegir, vos vas a elegir, pero al final Dios no se va a rajar, Dios no se va a echar atrás. Cabal, y o sea, la onda está en primero, o sea, conocer, ser muy sincero con tus intenciones, por qué vas a hacerlo, lo que vas a hacer, pienso, porque hablábamos de eso, ¿no? O sea, que seamos muy sinceros, si vas a tomar esa decisión, pregúntate por qué la vas a tomar y creo que lo otro tiene que ver con lo estás haciendo realmente para agradar a Dios, en ese sentido, o para obedecerle a Él, o lo estás haciendo nada más para cumplir como un caprichito tuyo, para demostrar algo, creo que eso tiene mucho que ver también, y lo otro es que cuando tomes las decisiones, analiza las consecuencias, consecuencias que pueden venir, positivas, negativas, lo que sea, analizalas, lo otro es cuando ya estés tomando esa decisión, esforzate por lo que vas a hacer, metete al rollo y dale con todo, y lo otro es si la decisión la regaste, hacete responsable de las consecuencias. Aprendí y seguí, no volvás a caer otra vez al mismo rollo. Así que Adin, aprendiste de la primera, bueno, no relación, como intención de relación, pero creo que al final ya aprendiste y es tiempo de que tomé la decisión de ir y decirle a esa persona me da miedo. Me da miedo. Bueno, yo estoy esperando a que descienda del cielo, güey, tiene que bajar del cielo en una nube y así tiene que ser así como algo sobrenatural. Bueno, creo que Daniel va a tratar con dos. ¿Cuántos años tenés, Broly? 32. Ya viste, yo tengo 25, mano, mira, o sea, me falta todavía. Yo te sigo las pisadas, amigo. Bueno, creo que a su tiempo llega y tomar las decisiones como son, tal cual, y esas decisiones al final te ayudan a crecer. Correcto, y hay que tomarlas con bastante convicción y a darle, ¿va? Así que, ¿muchas? Aquí, aquí terminamos esta casaca. Bueno, no es casaca, en realidad quisimos compartir. Un rollo muy, creo que un rollo muy personal. Ajá, y tratamos de abrir a tu corazón las decisiones. Ajá, y si estás tomando una decisión para saber qué estudiar en la U, qué estudiar a lo mejor la carrera el otro año, o si casarte o no casarte, si decirle o no decirle, ahora por eso, hacerte esas preguntas que te dijimos y pues conocerte un poco más en este rollo y dale, toma esa decisión, consultale a las personas que te conocen y preguntales, ¿no? ¿ya qué onda? Y eso de alguna manera te va a ayudar y dale, échale ganas. Así que, el próximo viernes, ¿va, Braulio? Tuvimos podcast. Sí, sí, el podcast de gordos. Bueno. Entonces, conéctense, si quieren compartirlo, pueden compartirlo, mandar un mensajito, poner un comentario, lo que ustedes quieran. Si quieren que tratemos un tema, pues también lo tratamos. Y si nos quieren invitar a su reunión, a su grupo, ahí estamos. Bueno, muchachos, que estén bien, nos vemos el próximo viernes. Correcto. Hasta el viernes, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!